Hola a todos, mi nombre es Claudio Manzanillo y yo hoy le voy a estar presentando un gameplay sobre lo que es Assassin's Creed Liberation Parte 3 Bueno, primero que todo, les doy las gracias a Carlitos Tutoriales por enseñarme como descargarme los temas para PS Vita Bueno, como pueden ver, muy bonito Puse aquí las diferentes cosas porque después no me va a servir Bueno, vamos a iniciar con Assassin's Creed Assassin's Creed Threat Liberation ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí vamos al modo historia Continuar Y continuamos con lo que dejamos en el capítulo anterior Ok Tengo que pelear Tengo que pelear contra ellos Eso fue en lo que quedamos Ay, si pierdo Vamos, vamos, no voy a perder Me estoy dando un poco de cuenta que el juego está teniendo un poquito de fallas Ok, fue aquí que no quedamos Tengo que cortar el video porque la historia es demasiado larga y eso me alarga el video Bueno, volvemos al juego Bueno, volvemos al juego Y estamos perdidos de una piscina Estamos vestidos de un asesino Ok, tenemos que ir acá Sí Eh, intelectual Nos han llegado noticias de una plantación de la que desaparecen esclavos Los propietarios lo denuncian pero nuestra red no encuentra un rastro Quizá con tu apariencia esclavos Quizá con tu apariencia esclava puedas investigar el misterio desde dentro Encontrarás un vestidor preparado para ti en una situación estratégica Lo verás desde lo alto de la catedral Ok Vamos a lo que es aquí Ah, verdad, desde lo alto de la catedral O sea, desde allá Ahora es desde allá, ¿en serio? Ahora, no, no voy a decir nada ya Oh, ok Seguimos, seguimos Ah, yo creo que es arriba Vamos arriba entonces Vamos arriba Eh Ah Vamos por aquí entonces Ok, sí Ok No, no Ok, ok Ok, sí Eh Encontramos Todavía Ah, sí, aquí está lo alto de la catedral Vamos a subir a lo alto de la catedral Vamos Vamos Bueno Aquí Llegamos A lo que es La introducción del juego Nueva Orleans Yo quiero tirarme Oh Wow Me morí En serio Obviamente Aunque sea un asesino No puede ser tan dura Pero vamos Pero vamos 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 Eso Sí Eh Vamos a cambiar a lo que es la identidad de esclava Porque no podemos seguir apareciendo como una asesina Porque después se dan cuenta Y lo que pueden hacer es matarnos Bueno Acércate al vestidor y pulsa círculo para entrar en él Pulsa un icono para elegir una identidad También usa R para elegir una identidad Y luego el recurso de X para seleccionar Ok Ok Un esclava en problemas Bueno Aquí No podemos usar todavía Lo que es La de dama Solamente podemos usar La de esclava Y salimos como esclava La plantación recibirá una entrega Una tapadera perfecta Escóndete en un carruaje Y sigue a tu objetivo sin que te vean Sí, 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 yo sé Bien que Bien que se arrepicar Wow No Aquí, aquí Sí No, 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 no Eso Ni un poquito de vida me ha quitado Sube, sube, sube Sigue Sigue así Si fuéramos dama en realidad Duraríamos mucho más Porque las damas Como saben No se pueden rampicar De ningún No pueden saltar techo No pueden rampicarse de nada Por eso Las damas Si uso por ejemplo Una vez una dama Tengan paciencia Porque en realidad Va a durar mucho Para llegar al objetivo Señalado Bueno Le voy a dejar En la descripción de este video Le voy a dejar Mi ID De PSN Y voy a dejar El video Voy a dejar El link Bueno No sé muy bien Si el link Del video De Carlitos Tutoriales O lo pueden buscar Le voy a dejar Lo pueden buscar En Carlitos Tutoriales Yo creo que le va a aparecer El video Seguro que estará ahí En Carlitos Tutoriales Ustedes lo buscan Y aparecerá Ah Esta misión Es un poquito difícil Creo Si porque Ok Ahora tengo que estar Concentrado No Perdilla Claro Por dura demasiado Ok Voy a volver A hacerla Otra vez más Y después Terminamos Lo que es el video Ok Una vez más Concentrado Ok Vamos 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 Si 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 Así 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 Sí si si Así Así Eso Pero ¿Por qué dura tanto? Vamos 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 Bueno Bueno chicos Como les dije Voy a dejar El video Hasta aquí Espero que le haya gustado el video Aunque Es sido muy corto Espero que le haya gustado Espero que le den like Y que se suscriban a mi canal Y que se suscriban a mi canal Subo videos De gameplays De PSP Y de PS Vita Espero que les guste mi video Y que Bueno Y que vean Y que Me manden Las personas Me manden La persona Que yo les voy a dejar Voy a dejar El Bueno El nombre De mi ID De PSN Para que Me puedan enviar La solicitud Con una nota Así Yo puedo entender Si ustedes son Las personas De que vieron Mi video Bueno Los dejo Y Nos vemos Cuando Los vemos Cuando Hago otro video Bye